Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Constantino Monarca y en esta ocasión les traigo el tutorial de la cruz de madera de Michael Salgado o Michelle Salgado, no sé cómo se pronuncia su nombre, a petición de mi amigo Álvaro González y pues bueno, disculpen que he estado un poquito ausente, pero ya estamos de regreso, he estado algo ocupado, pero como les digo ya estamos de regreso con más tutoriales y más música, así que bueno, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios y si quieren aprender alguna canción en especial, yo me la aprendo y con mucho gusto les ayudo y también les encargo que compartan los videos y que inviten a sus amigos a verlos, vamos a darle, esto es la cruz de madera para mi amigo Álvaro González, esta canción está grabada en un acordeón de teclas en tono de sol mayor, en esta ocasión vamos a tocarla en un acordeón de fa en tono de la bemol, hago una muestra pequeña y pasamos a explicarles la canción, un, dos y 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 para que suene 12 12 es el fuella recuerden a adentro 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 afuera adentro después cuando el fue hacia adentro hacemos este movimiento si mientras tocamos está este intervalo después nos ayudamos con esta para hacer entonces tiene que sonar básicamente es esto re bemol, mi bemol y re bemol si entonces suena re mi re 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 obviamente este lo estamos tocando al mismo tiempo con fa si, el mi bemol está aquí y todo esto es hacia adentro en realidad estaba acompañada de un sol bemol pero en el registro en el que estamos moviéndonos pero el acordeón de fa nada más tiene este sol bemol hacia afuera y nosotros necesitamos este sol pero el de la octava arriba y como no lo tiene es el único que tiene entonces lo estoy dejando solito y ya tocándolo rápido no se escucha mal si, si quisiéramos tocarlo con el sol bemol hacia afuera y hacemos esto pierde un poco la línea melódica por el registro que se va a hacer muy grave en todo caso convendría duplicar la octava de aquí si, tenemos aquí la octava de fa y este y hacer todo duplicando la octava luego aquí duplicamos la octava también para que se si, así ya podemos hacer las dos notas con el sol bemol hacia afuera si, sol bemol y aquí el mi bemol y ya sonaría así como está grabada originalmente yo la traté de sacar lo más parecido posible para que suene más o menos como en el disco en la grabación es así si, entonces por ahora me voy a limitar a hacerlo así y si ustedes prefieren tocarlo así ahí se los dejo para que lo tengan también como una opción para que suena más lleno el acorde tocan el intervalo de tercera pero duplicando aquí esta nota una octava abajo y luego aquí su intervalo de tercera de do y duplican el mi bemol aquí abajo regresan y luego aquí tocan el la bemol y aquí, digo el sol bemol y aquí el mi bemol y regresan si, ahí está entonces ya que tenemos eso ahorita lo vamos a hacer con puras terceras tercera de re bemol adentro si, ese es el ritmo entonces tocamos un, dos un, dos un, dos después hacia afuera vamos a tocar fa y la bemol si y después vamos a hacer un tresillo con este primer intervalo que tuvimos de re bemol y fa si, tiene que sonar un, dos, tres un si, entonces tenemos un, dos un, dos dos un dos regresamos aquí al intervalo de do y mi bemol y volvemos a caer hacia adentro y aquí viene algo que el acordonista hace taqui taca taca todo el tiempo está haciendo si, nada más que con la estamos haciendo todo el tiempo con la la única que la única cosa que está cambiando es la intensidad o sea el volumen de del ataque, por ejemplo si se fijan, cuando empujo más fuerte el fuelle hacia adentro se escuchan más las notas, entonces suena como que dos suenan muy bajito y dos suenan muy fuerte, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¿sí? Entonces tenemos nuevamente desde el principio 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 si se fijan, regresamos a nuestro intervalo del primero el segundo intervalo que hicimos, que es de doy y mi bemol nos hacemos y repetimos nuevamente esta figurita ¿sí? ya que llegamos ahí vamos a hacer una sexta de la bemol y fa con una apoyatura de mi bemol, entonces tiene que sonar ¿sí? ¿se fijan? entonces hacemos vamos a tocarlo el intervalo de sexta con la apoyatura tres veces y en la cuarta volvemos a hacer la apoyatura pero dejamos un poquito más de tiempo sonando para después hacer como una especie de remate hacia quinto grado o hacia segunda como popularmente se le conoce que en este caso es mi bemol y vamos a hacer esta figura de hacemos re natural y mi bemol con su tercera que es sol entonces hacemos re, mi, mi, re, mi re, mi, mi, re, mi y esto caemos dos veces ¿no? ¿sí? entonces una vez que ya hicimos esto vamos a hacer tercera de sol y si bemol con su apoyatura de fa un, dos un, dos ¿sí? si tu acordeón es de treinta y un botones este es de treinta y cuatro no vas a tener esta nota estas tres notas no las tienes esos tres botoncitos entonces este intervalo lo vas a tocar con el fuelle hacia adentro aquí ¿sí? ¿sí? ya que hicimos eso caemos al intervalo de fa y la bemol una tercera y después nuevamente hacemos un tresillo que vendría siendo tacatat tacatat ¿sí? que en este caso es como un trino una especie de mordente un mordente un mordente es más cortito que un trino un trino es esto un mordente es la mayoría lo conoce como trino entonces como lo conozcas está bien lo importante es que entiendas a qué nos referimos entonces hacemos la tercera esta misma tercera pero ahora con ese trinito ¿sí? entonces tacatatatata tacatata ¿sí? si lo hace si tu acordeón es de treinta y un botón es tacatatata es la misma posición hacia adentro primero y luego hacia afuera tacatatata tacatata ¿sí? entonces tocamos tacatatata y repetimos nuevamente las dos notas juntas al mismo tiempo ¿sí? entonces para que suene tacatatatán tacatatata tacatatatán tacatatatán ¿sí? si tu acordeón es de treinta y un botón es tacatatata y ahí cambiamos a estos dos dedos porque este lo vamos a ocupar para tocar re natural y hacer como una pequeña apoyatura hacia mi bemol. La tercera de mi bemol y sol. Entonces todo junto hasta ahí. Un, dos, ta, 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 ta. Sí, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Sí? Se fijan aquí caemos en el tiempo dos. Y después vamos a hacer sexta de la bemol y fa. Después sexta de sol y mi bemol. Y después aquí vamos a hacer sexta de fa y re bemol. Pero vamos a duplicar esta una octava arriba y tocamos las tres al mismo tiempo. Si se fijan es esta, esta y esta. Y en estas sextas vamos a hacer, en las primeras dos vamos a hacer fuelleo, que es como lo conocen. Yo la verdad no sé si esté bien el nombre, pero todos lo conocen como fuelleo, que consiste en hacer esto. ¿Sí? Para los que no sepan cómo se hace, es muy sencillo. Tocas la nota, las dos notas o las notas que vayas a tocar, para hacer lo del fuelle. Luego regresas el fuelleo hacia adentro y nuevamente hacia afuera y sueltas. Y repites el mismo patrón. Afuera, adentro, afuera, sueltas. Estos son, el ritmo son tresillos. Es un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. A medida que lo practiques te va saliendo más rápido. Entonces, hacemos nuestras sextas. Y el último, acuérdense que es hacia adentro. ¿Sí? Si hacemos un, dos, tres, un, dos, un, dos, un. ¿Sí? Ya caemos a donde nos quedamos. Después hacemos tercera de do. Vamos a bajar. Por aquí, tocando este si natural. Para caer a este acorde. Aquí es. Sol y si. Es tercera. Y aquí tenemos el re bemol. En realidad es un acorde disminuido el que estamos tocando. Pero queda como acorde con séptima de mi bemol. En la grabación original lo que hace es esto. Y esto dobla la octava. Pero aquí no se puede porque tenemos la octava con el fuelle hacia afuera. Aquí de este lado. Y aquí la tenemos hacia adentro. Esta nota. Entonces no se puede tocar al mismo tiempo porque una va para afuera y una para adentro. Pero yo lo que hice fue agregarle esta nota para tocar un acorde más completo. ¿No? De mi bemol con séptima. Entonces vamos desde el principio hasta ahí, lento. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¿Sí? Hasta aquí llegamos Ya que llegamos aquí, vamos a tocar Sexta de De si bemol Y este Sol Tocando la octava de si bemol aquí Repito, si te acordeones De 31 botones Lo vas a hacer aquí Si te fijas, la posición es Diferente, con el follo hacia adentro Tocas aquí Si bemol Aquí El sol y aquí el si bemol ¿Sí? Esto lo vamos a hacer dos veces Para caer a esta tercera de fa Y la bemol Pero no la vamos a tocar juntas Vamos a hacer el mismo trino que ya hicimos antes ¿Sí? Entonces hacemos Si lo tocamos aquí igual ¿Sí? ¿Se fijan? Es lo mismo Entonces tiene que sonar 1, 2 1, 2 Y después vamos a hacer Acordes Pero tocando la nota fundamental Y luego tercera Entonces aquí vamos a ir al acorde mi bemol Que va a ser esta posición Aquí Entonces vamos a hacer ¿Sí? Si se fijan es 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¿Sí? 1, 2 1, 2 Y este patrón lo vamos a usar en todos Entonces nuestro primer acorde es este Nuevamente si tu acordeón Estamos en un acordeón de 31 botones Estas notas no las traes Y lo vas a tocar hacia adentro Haciendo este ¿Sí? ¿Se fijan? Son estas tres notas Es el acorde de mi bemol Nada más que lo vamos a tocar primero El mi bemol solito Dos veces Y luego contestamos con la tercera de sol y si bemol Y regresamos al mi bemol Si es hacia afuera con tu acordeón de 34 botones Después vamos a El acorde de re bemol Con el fo y hacia adentro esta nota solita Luego si afuera Este está medio complicado A mi me cuesta mucho trabajo Pero es esto Básicamente porque esto no lo podemos tocar Con todo el acorde al mismo tiempo Entonces ¿Sí? ¿Se fijan? Tocamos el re bemol solito 1, 2 Y luego tocamos su tercera de fa y la bemol ¿Por qué no se puede hacia adentro? Porque el la bemol no lo tenemos hacia adentro ¿No? En ninguna de las hileras está el la bemol hacia adentro Entonces a fuerzas hay que abrir el acordeón Entonces adentro Y hacia ¿Sí? Para Volvemos a regresar hacia adentro Entonces adentro dos Afuera uno Y adentro uno ¿Sí? Entonces tenemos ¿Sí? Luego el siguiente acorde Es un do menor Do Mi bemol Y Sol El que sigue Vendría siendo aquí Es este acorde ¿Sí? Es un si bemol menor ¿Sí? Entonces tenemos aquí el si bemol Y luego la tercera de re bemol y fa Y llegamos nuevamente a nuestra tercera de la bemol Pero con do y no la vamos a tocar juntas Sino que vamos a hacer un trino ¿Sí? Entonces hacemos toda esa bajadita de acordes Empezando a los acordes son mi bemol Re bemol Do menor Si bemol menor Y caemos a la bemol mayor Entonces hacemos Pueden hacerlo aquí Yo lo hago aquí Porque me queda como más sobre la misma hilera hacer esto ¿Sí? Entonces ustedes vean cuál les acomoda mejor Yo lo hago aquí por la distancia Que es un poquito menos la distancia que hay que recorrer De aquí a aquí Que de aquí a acá ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces vamos a hacerlo Toda la última parte de esta De nuestra introducción Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Sí Ya que llegamos aquí Si se fijaron Hice un trino En la bemol y do La do la Porque aquí es donde empieza El adorno de la canción Entonces hacemos Luego tocamos aquí Esta nota solita Que es Sol Y regresamos a la bemol ¿Sí? Entonces hacemos la do la Sol la Y luego aquí tocamos Si bemol y re bemol ¿Sí? Si se fijan Es lo mismo Otro trino igual ¿Sí? Entonces hacemos Un Dos Tres Un Dos Ya que hicimos El de si bemol Esto con el fe Hacia adentro Este de si bemol ¿Sí? Estamos con el fe Hacia afuera Sol la Si bemol Hacia adentro Luego otra vez Hacia afuera Si se fijan Toqué la bemol Y luego si bemol Y luego caigo A tercera De do Y mi bemol Para que suene ¿Sí? Ya que llegamos aquí Tocamos Si bemol Con este dedo Luego do Aquí Para caer A tercera De re bemol El primer intervalo Que hicimos Desde un principio ¿Sí? Entonces ya Todo junto Hasta ahí Ya que llegamos aquí Con el fe Hacia adentro Sin abrir el fuelle Nuevamente Seguimos hacia adentro Vamos a tocar Do Aquí Re bemol Y caemos A tercera De mi bemol ¿Sí? Todo junto Si la tercera De mi bemol Es hacia afuera Entonces Es muy importante Que tengan muy claro Cuáles son Hacia afuera Cuáles son Hacia adentro Entonces llegamos aquí A nuestro intervalo De tercera De mi bemol Intervalo De re bemol De tercera Con fa Re bemol Y fa Afuera A la nota de do Solita Y luego hacia adentro La nota de si bemol Y después repetimos El intervalo Nuevamente hacia adentro De re bemol Y fa Y volvemos a hacer Hacia afuera La nota de do Y luego hacia adentro Si bemol Para caer aquí ¿Sí? Entonces eso tiene que sonar ¿Sí? Si se fijan Estamos tocando Re bemol Entonces esta nota La estamos tocando Bastante Es bastante complicado Este movimiento Pero Con mucha práctica Lo pueden lograr Luego Vamos a tocar Un trino De do Y mi bemol ¿Sí? ¿Sí? Para que se Si se fijan Esta nota La estamos tocando Muchísimo Entonces Practiquen mucho Porque es confuso A veces El follo Hacia adentro Hacia afuera Entonces Practiquenlo mucho Entonces ya que llegamos aquí Y luego bajamos por la escala Y aquí hicimos Do mi do Vamos a bajar Re Perdón Si bemol La bemol Sol Fa Mi bemol Re bemol Y vamos a tocar Do con su sexta En la bemol ¿Sí? Entonces hacemos Entonces después Vamos a hacer La famosísima ¿No? Esta figura Que la ocupan Para muchas canciones No solo para esta Vamos a tocar Fa Y luego Un trino De mi bemol Y fa Y luego Do Y regresamos A mi bemol ¿Sí? Esto si lo ocuparan En cualquier otra canción Pueden hacer ¿No? Y caemos a la sexta De la bemol O al acorde ¿Sí? Entonces Aquí en lugar de caer Directo al acorde Hacemos Si natural Para caer A Sexta De Mi bemol Si bemol Y do ¿Sí? Después tocamos Solita esta Y repetimos Muchas veces Las veces Que ustedes quieran ¿Se fijan? Una va Después de que La tocamos El si bemol Caen juntas Estas dos Y después Solita esta ¿Sí? Para que haga esta vuelta ¿Sí? ¿Sí? Y cuando ya terminamos De hacer esa melodía Caemos Después de la última vez Que tocamos esto Hacemos sexta De Do Y la bemol Que básicamente Es la misma posición ¿Sí? Nada más se recorren Uno para atrás O lo hacen con otros dedos Con estos dos ¿Sí? Lo pueden hacer Recorriéndose O cambiando de Esto con ritmo Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un ¿Sí? Es importante Que el último Caiga en el uno Y después Nuevamente Hacemos El mismo trino Pero ahora Ya no hacemos Esto Sino que vamos a hacer Repetimos esta El mi bemol Y Vamos a re bemol Y luego hacemos Un trino de do Y re bemol ¿Sí? Entonces Fa Trino de mi bemol Y fa Repetimos Mi bemol Re bemol Y trino de do Y re bemol Y luego tocamos Sexta de Do Y la bemol Octavando el do Aquí Para hacer Ya el cierre Para empezar a la voz ¿No? Que da la marca a la voz Vamos a hacerlo Lento Muy lento Con el metrónomo Cuando suena la campanita Es el tiempo uno Y cuando suena El golpe sin la campana Es el tiempo dos Para que ustedes puedan Ver bien Las posiciones Que estoy tocando Con que dedo Lo estoy haciendo Y en que tiempo Debemos de tocar Cada nota Un Dos Un Dos Un Dos 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 O Dos Dos ¡Gracias! 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 Después el siguiente adorno que hace es sobre la bemol es tercera de do y fa digo perdón de do y mi bemol y hacemos luego tercera de re bemol y fa con el follo hacia adentro y regresamos una y una 1, 2, 1, después hacemos tercera de do y mi bemol y hacemos básicamente lo mismo con re bemol aquí y luego aquí tocamos tercera de si bemol y re bemol si se fijan es una vez cada nota tercera de do, re bemol, tercera de do, tercera de si bemol y re bemol y caemos a sexta de do y la bemol después hacemos si se fijan son las notas del acorde de la bemol empezando por do, mi bemol, la bemol y caemos a tercera de do y mi bemol y luego repetimos nada más si aquí igual tercera de do y mi bemol y nada más antes de caer a la sexta hacemos una pequeña repetición para hacer como especie de apoyatura y ya completamos aquí todo junto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, a mi bemol este adorno está muy sencillo lo hacemos tocamos la nota de sol solita y luego tercera de mi y sol de mi bemol y sol y bajamos aquí a fa y a mi bemol si entonces tocamos sol tercera de mi bemol y sol y luego fa y mi bemol vamos a repetir la nota pero tocando la tercera de sol y la octava del mi bemol un, dos, un, dos, un y luego tocamos tercera de re bemol y hacemos tacata y luego tercera de fa y la bemol para caer nuevamente a tercera de mi bemol y sol si? todo junto un, dos, un, dos si? tacatacatán después tocamos estas notas solitas de mi bemol y sol y caemos nuevamente a la tercera de mi bemol y sol pero juntas en esta octava de aquí si? entonces todo junto un, dos, un, dos, un, dos, un si? ya que hicimos eso vamos a hacer si? nada mas repetimos estas pero solitas no? sol, mi bemol, sol y caemos nuevamente ya que hicimos eso vamos a tocar mi bemol y vamos a hacer un trino de sol con la bemol pero el sol lo vamos a tocar con la sexta de mi bemol si? si? vamos a hacer esto y repetimos si? se fijan? tocamos mi bemol, sol con su sexta y trino y repetimos luego aquí tocamos fa nuevamente repetimos y caemos al nuevamente al mi bemol con sol y su octava esto con ritmo y caemos al acorde en este caso estoy tocando fa digo perdón mi bemol sol y la octava y luego lo que hago es con este mismo, estos mismos dedos nada mas los dejo, los recargo para que este toque estas dos notas mi bemol y si bemol este toca nomas la nota que le toca pero este va a tocar exactamente lo mismo que toca este si? y ya se escucha entonces ya cuando tocamos si? aquí cambio la posición después viene el adorno que hace antes de pasar a cuarto grado o a como popularmente se le conoce a tercera que es re bemol ese es el adorno básicamente nada mas tenemos que tocar es mucho de lo que ya hemos tocado entonces no esta tan difícil vamos a tocar sol natural después un mordente o trino de la bemol y do si? entonces después tocamos la tercera de la bemol y do completa juntas las dos notas juntas para que suene y vamos a tocar otro trino de si bemol y re bemol si? son estas notas esta y esta si? esta y esta es que parece que toco con este pero no son este dedo y este este y este si? aquí y este entonces después tocamos un tritono con el fuelle hacia afuera este de si bemoles hacia adentro y luego el que sigues hacia afuera estamos tocando aquí una nota de si natural y aquí fa si? entonces aquí tenemos el intervalo de tritono y todo junto hasta ahí sería después tocamos sexta de de mi bemol y do y hacemos la octava de mi bemol aquí si? esta nota esta y esta después tercera de re bemol haciendo la octava de fa aquí con el fuelle hacia adentro si? para que suene después del tritono después tocamos si natural solita hacia afuera y caemos a nuestro intervalo de sexta de mi bemol y do con la octava de mi bemol aquí si? todo junto después vamos a tocar nota por nota la bemol do mi bemol regresamos do la bemol sol sol bemol este sol bemol lo vamos a tocar junto hasta aquí perdón me equivoqué hasta aquí con el mi bemol y el mi bemol lo vamos a hacer la octava aquí si? es decir tocamos esta nota sol bemol mi bemol y mi bemol hasta aquí un dos un dos un dos un dos un dos ya después empieza yo no quiero ya entonces yo no quiero penas y en eso que está cantando esa parte que estamos en el acorde de re bemol está el acorde de mi bemol acompañando nada más con estas notas que son fa la bemol y la octava de fa y estamos haciendo puro taca 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 lo único que cambia es la intensidad porque lo que hace él es jalar el fuelle a veces más suave a veces más fuerte entonces pero el ritmo es taca 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 entonces los que suenan bajito es porque le jala más bajito al fuelle y los que suenan más duro son porque le jala más duro yo no quiero ya desde yo no quiero ya entonces yo no quiero penas yo quiero si ahí no quiero tristezas no ya nada más pueden rematar como con estas mismas tres notas pero yo no quiero nada cambiamos al acorde de mi bemol y ahora en lugar de ir directo a a esta parte hacemos este adorno si que es muy parecido al otro con la única diferencia de que ahora vamos a empezar con esto entonces este adorno lo vamos a hacer con re natural y vamos a tocar tercera de mi bemol y sol entonces vamos a hacer tocamos una vez primero el re luego dos veces el mi bemol con sol y luego otra vez re y luego nada más lo que hacemos es repetir eso lo podemos tocar el tiempo que querramos ya estando tocando en vivo y al final si nada más hay que rematar a marcar muy bien la tercera de mi bemol y sol un dos un dos un dos un para luego regresar por medio de la escala nota por nota re bemol hacia adentro luego do si bemol la bemol sol fa y caemos a tercera de mi bemol otra vez si se fijan aquí empezamos con la tercera de mi bemol y terminamos con la tercera de mi bemol y sol si lento un dos un dos un dos un después repetimos esta tercera para movernos por terceras así si o sea vamos a brincar de la tercera de mi bemol y sol vamos a brincar a la tercera de re bemol y fa y luego brincamos a la tercera de fa y la bemol para volver a caer a la tercera de mi bemol y sol y luego hacemos lo mismo que ya habíamos hecho en el anterior adorno cuando estábamos sobre mi bemol y ya después viene nuevamente la introducción igualita como al principio y para el final hacemos la bajadita que dice lo único que viene es allá en mi velorio una serenata por la madrugada y terminamos con la bajada de acordes que habíamos hecho la parte casi final de nuestra introducción y terminamos con el acorde de la bemol puede ser aquí o puede ser aquí lo importante es que sea cortito porque esta canción termina con muy cortito y podemos hacer un glissando un glissando es como cuando hacemos esto entonces tocamos nuestra nota y hacemos un glissando hacia abajo hasta aquí llegamos con el tutorial de hoy muchas gracias si llegaron hasta este punto esta canción fue para mi amigo Álvaro González y también les encargo mucho que compartan que se suscriban al canal que me dejen sus comentarios yo los leo todos a lo mejor no los puedo responder todos pero si los voy leyendo todos así es que nos estamos viendo en la próxima muchas gracias yo soy Constantino Monarca